Cuando viniste a mi casa, dijiste de volver Y ahora yo te esperara Siempre me encuentro en este cielo y creo enloquecer Aún sigo enamorada, porque mierda no me hablas Vos sabés que soy mucho más Porque mierda no me hablas Si sabés que soy mucho más Cuando viniste a mi casa, dijiste de volver Y ahora yo te esperara Siempre me oculto en este cielo, creo que va a llover Me mata tu mirada Sucia estrella haciéndome ghosting Paga por un hit porque siempre está failing Un solo oscuro parte de mi timing Ahora lo he gastado todo el tiempo stalking Ahora sí, voy a inventarte mil nombres Para encontrarte donde te escondes No tengo tiempo para que cambies No soy eterna, pero casi Cuando, 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 cuando Cuando viniste a mi casa, dijiste de volver Y ahora yo te esperara Siempre me nublo en este cielo y me veo amanecer Aún identificada Vea amanecer Vea amanecer ¡Veja amanecer, veja me amanecer! ¡Creo enloquecer! Gracias por ver el video.